En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, recibe en primer lugar nuestra acción de gracias. Es obra de tu misericordia que hayamos podido separar este tiempo. Tiempo para amarte, tiempo para servirte, pero primero, tiempo para conocer un poco mejor, un poco más, tus inmensas misericordias. Gracias, Señor, por acercar nuestros corazones tantas veces vacilantes a una doctrina tan firme. Gracias por acercar nuestros corazones, muchas veces fríos, a estas hogueras de santidad, a este calor bendito que irradian tus santos. Gracias, por derramar claridad, un poco más de luz, un poco más de fuerza, un poco más de alegría, al ver el triunfo de tu misericordia en Santa Teresa en primer lugar, y luego en tantos otros santos. Gracias, 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 Señor. Señor, concédenos un corazón que tenga por especial gratitud servirte de hoy en adelante con más amor, con más humildad, con más libertad. No permitas, Señor, que los problemas grandes o pequeños nos retengan. No permitas, Señor, que por la mezquindad de nuestras almas, se haga corta tanta bondad que tú tienes para nosotros. Te entregamos el timón de nuestra vida y, en particular, el timón de nuestra vocación. Eres santo, eres grande, eres sabio. A ti te pertenece el rumbo de nuestra vida. Que no nos dejemos, que la ansiedad no pueda tomar poder en nuestra vida. Que cada uno de los pecados que en otra época reportó victoria, tenga que retirarse en derrota, porque tú, en tu grandeza, alejas al enemigo. Meditemos ahora, les invito, al iniciar esta última reflexión de nuestro retiro, en aquellas palabras que son como testamento espiritual de nuestra querida Madre Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Que podamos ser, Señor, testimonio ante el mundo, de que tú eres suficiente. Que podamos ser testimonio ante el mundo, de que hemos escogido la parte mejor. Que podamos ser testimonio ante el mundo, de que los aplausos y vanidades de esta tierra, se extinguen fugazmente. Por el contrario, aquel a quien tú apruebas, aquel a quien llamas al banquete celestial, ese permanece para siempre. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Concédenos, Señor, por virtud de tu misericordia, y por virtud de la eficaz intercesión de Santa Teresa de Jesús. Que nosotros, cada uno a su manera, podamos ser también de Jesús. Y sabiéndonos, bendecidos, amados, custodiados, sanados, alimentados, educados, conducidos por ti. Tengamos esa paz, esa paz incomprensible para el mundo, esa paz que impacienta al demonio, esa paz que vence en la tentación y arrebata la victoria. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. María Santísima, envuelve en tu manto virginal los propósitos que vamos haciendo al llegar al final de este retiro. Custodia nuestros corazones en tu inmaculado corazón. Enseñanos a levantar nuestros ojos, para mirar donde tú miraste y donde tú miras, Cristo el Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tiempo ha pasado muy pronto, por lo menos así lo he sentido yo. Y porque no se me olvide decirlo, lo digo desde este momento, gracias. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de servir a esta hermosa comunidad de adoratrices de la Eucaristía, y a todos a quienes lleguen estas palabras. Como lo dije alguna vez, tenía yo una deuda con Santa Teresa, y aunque no la doy por pagada, sí puedo decir que ha crecido esa deuda, ahora que conozco un poco más de la vida y del camino espiritual, que ella dejó, no sólo para el Carmelo, no sólo para esta o aquella comunidad, sino para toda la Iglesia. Gracias. El tiempo, digo, ha pasado muy pronto, muy rápido. Y estamos en nuestra última charla, y también vamos a entrar en la última morada. Como he advertido en otras ocasiones, también debo decirlo aquí, ya quisiera yo que pudiéramos decir, estamos entrando en la última morada, tengo que ser más modesto. Y tengo que decir que estamos en realidad entrando a entender un poco, a conocer un poco, esa belleza que Dios ha preparado para los que le aman. Pienso que hay una anotación muy importante al llegar a esta última morada, porque es especialmente en esta en la que Teresa insiste más en la paz, la quietud, la serenidad, podríamos decir la serena posesión de lo que se trata es de matrimonio, es el matrimonio místico con Cristo. Y cuanto más puede decir un corazón soy de Cristo, indudablemente más seguro se siente. Pero paradójicamente, por esa misma razón, debemos afirmar que esta es la morada en la que hay que llegar a la perfección de lo que la iglesia llama el don del temor de Dios. Por eso vamos a tener unos primeros minutos explicando cómo evoluciona este don del que me parece que se habla poco. Lo primero que siempre se dice y hay que repetirlo es que el don de temor de Dios pues no es miedo a Dios, claro que no. También nos han explicado muchas veces que el don de temor de Dios es temor de ofenderle, pero es aquí donde creo que puede ser útil mostrar, mostrar un poco cuáles pueden ser las fases, la evolución de este don de temor. Porque creo que especialmente en el temor de Dios se nota cómo el don crece con la persona que lo ha recibido. Voy a tratar de explicarme. Podemos decir que el don del temor de Dios tiene como tres grandes momentos. El primer momento que es el que encontramos en las primeras moradas es la conciencia del daño. El segundo momento es la conciencia de la pérdida y el tercer momento es la conciencia del desagrado. Vamos a explicar estas palabras. En la primera fase el don del temor de Dios se alimenta mucho de la conciencia del daño. El daño en el que se cae por el pecado. El daño que uno mismo ha padecido por su reincidencia en el pecado, sea cual sea el pecado de cada uno de nosotros porque somos diferentes. entonces los comienzos de este don bellísimo del temor de Dios están ligados a la conciencia del daño. Sin ser exactamente miedo, ya lo dijimos, sí se parece, sí tiene un parecido con el miedo. Es como la persona que viene de una terrible derrota o viene de un periodo de cárcel y después de salir de esa cárcel al recordar dónde ha estado se estremece y por supuesto no quiere volver ahí. Es un temor un poquito servil todavía que ya tiene sin embargo la semilla de la preferencia por Dios. ya hay un Dios preferido, un Dios al que prefiero. Si la persona sigue avanzando entonces a la altura especialmente de las moradas tercera y cuarta la persona se hace una reflexión que me la han escuchado ya varias veces Dios santo ¿de qué me estaba perdiendo? ¿o de qué me estoy perdiendo? Ahí el temor el don del temor de Dios es más claramente un deseo de bien un deseo de permanecer en su voluntad en su amor en sus preceptos y en sus consejos un deseo de dejar aparte tantas cosas que muchas veces nos ocupan y entrar de verdad en el corazón del Señor entonces es conciencia del bien que me estaba perdiendo la primera fase era conciencia del mal que tuvo poder en mí la segunda fase es conciencia del bien que me estaba perdiendo este don de temor así crecido ya tiene mucha mayor firmeza ya tiene mucha mayor claridad pero le falta llegar a una última fase a la cual se llega propiamente sólo en esta última de las moradas es especialmente en la última morada la del centro del castillo donde habita el rey es en esta última morada donde la unión inexpresable inefable con Dios hace que el corazón rebose de gratitud y quiera absolutamente en todo lo grande y lo pequeño quiera servir pero sobre todo agradar agradar a su creador entonces es temor de desagradar el temor de Dios empezó como una especie de temor del daño el peligro en el que he estado el lodazal al que parecía que pertenecía yo la segunda fase es temor de cuánto me voy a perder cuánto bien ha querido Dios y de qué me he visto privado por mi propia culpa claro pero la tercera fase que repito alcanza su perfección sólo en la morada central sólo en la séptima y última morada es la propia del matrimonio místico en la cual el único temor es desagradar aquel que me ha tratado con tanta paciencia con tanta bondad con tanta misericordia con tantísima misericordia que se sigue de aquí se sigue que quienes han llegado realmente a estas séptimas moradas viven una relación esponsal relación de esposa con el esposo no como episodios no como episodios sino como una especie de continuidad continuidad de la presencia casi sensible de Dios en el alma y continuidad también de el servicio que se quiere prestar a ese Dios por lo mismo si hablamos de esta continuidad estamos hablando de lo que vive la esposa con su esposo con su esposo en casa con su esposo junto a ella casi diríamos más que preparar algo para él esta esposa quiere prepararse ella quiere ser ella misma el regalo y así lo vivió Teresa como bendito sea Dios lo han vivido otros corazones generosos la otra anotación que debo hacer antes de acercarnos a las palabras de la doctora de la iglesia debo hacer esta otra anotación hablábamos de tres candelabros que nos van ayudando a recorrer las estancias del castillo nos ayudan a pasar de una a otra morada son la humildad la perseverancia y la oración estos candelabros siguen cumpliendo su papel en la séptima morada también allí se les necesita porque la humildad recordemos su labor principal es recordarnos tiene como labor primera como objetivo fundamental recordarnos que sin él nada somos la perseverancia se alimenta de ver que con él todo podemos y la oración une a la humildad y la perseverancia así que por decirlo como en una sola frase la lámpara que nos va llevando lámpara de tres luces es sin él nada soy en él todo lo puedo a él todo lo entrego a él todo lo entrego sin él nada soy es la humildad con él todo lo puedo es la perseverancia a él todo lo entrego es la oración veamos un poco cómo desarrolla Teresa su tema en este caso ya desde las moradas cuartas decía que las palabras se quedan cortas evidentemente ese dicho que ella repite vale especialmente para estas moradas séptimas mi intento es que no estén ocultas sus misericordias para que sea más alabado y glorificado su nombre Teresa afirma que en esta morada residen aquellas almas a las que el Señor ha querido hacer suyas para siempre en matrimonio intimísimo siendo esta morada aquella en la que el Señor habita plenamente una morada llena de luz y sin oscuridad alguna pues toda oscuridad proviene de pecado mortal pero en esta solo hay libertad plena sin atadura de pecado conviene aquí recordar una frase de San Pablo que habla de la pureza de su propia conciencia dice en verdad la conciencia nada me reprocha pero también añade aquí entra el temor de Dios pero no por eso me creo ya a salvo la conciencia nada me reprocha pero no por eso me creo a salvo ese podría ser el lema de las moradas séptimas parece que el ruido del pecado el estridente ruido del pecado va quedando atrás y aunque ciertamente hay faltas pecados veniales podemos decir que la victoria de Dios se deja sentir con mucha claridad matrimonio es muy hermoso caer en cuenta que aunque ese matrimonio se describe casi que como una especie de privilegio de unos pocos si lo piensas bien en realidad en realidad es la vocación más profunda del ser humano ¿cuál es la frase que tanto en el antiguo como en el nuevo testamento describe el propósito de Dios con la humanidad? vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios es una fórmula matrimonial tú serás mi esposa y yo seré tu esposo en el caso del profeta Oseas esto es clarísimo pero donde brilla con mayor esplendor es en el apocalipsis vi la nueva Jerusalén que bajaba como una novia adornada para su esposo como una novia adornada para su esposo es la iglesia entera es la humanidad entera es tu corazón y es el mío el que está llamado a este matrimonio y si nosotros fallamos en ese matrimonio es decir si de alguna manera no llegamos hay que decir algo que es de la doctrina más clásica de nuestra iglesia católica sabes lo que hay que decir que en el cielo no hay otra manera de vivir si no es en la unión perfecta y absoluta entre tantos autores tomemos a santo tomás de Aquino mira lo que nos dice santo tomás dice cuando nosotros conocemos en esta tierra conocemos por medio de especies inteligibles es decir de aquello que toman nuestros sentidos nosotros abstraemos lo que conocemos así explica santo tomás el conocimiento pero cuando se trata de la gloria del cielo en vez de las especies sensibles o de los conceptos de la inteligencia es Dios mismo quien se da al entendimiento humano sabes que significa eso que no hay ninguna mediación que no hay puente alguno que entre Dios y el alma bienaventurada no hay ni conceptos ni palabras ni sensaciones ni imaginaciones si bien estos recursos algún provecho que puede ser muy grande nos tienen durante el camino en esta tierra si bien así sucede debemos debemos decir que en la gloria del cielo nada de eso existe eso es lo que significa esa expresión de la primera carta de Juan ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que seremos mira lo que sigue sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es tratemos de analizar un momento esa última parte de la frase seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es tú le ves lógica esa frase como así que al ver a Dios tal cual es eso nos hace semejantes a él piénsala por un momento y verás que es una frase más extraña de lo que parece seremos semejantes a él la causa es lo veremos tal cual es bien ¿por qué? la explicación es la que nos da santo Tomás lo veremos tal cual es quiere decir lo veremos sin mediación alguna sin puente alguno sin esquema alguno sin concepto alguno y si lo vemos así ¿cómo lo vemos? por la directa unión entre él y nosotros y la directa unión con el fuego te hace fuego la directa unión con el amor hace de ti amor no se puede estar pegado a Dios sin ser deificado sin ser transformado en él de ahí la importancia de este concepto del matrimonio porque algunas personas piensan que cuando hablamos de matrimonio y de matrimonio místico es como una gracia para algunas personas el otro aspecto que debemos destacar además de lo ya dicho que el matrimonio es para todos una cosa que debemos destacar es que este camino de vida espiritual al cual estamos llamados todos es un camino que está marcado por el ritmo de Dios observemos que cuando se habla de matrimonio unión matrimonial con Dios en la Biblia Dios es siempre el varón indicando así aquel que está profundamente enamorado y que corteja y conquista a su amada y la amada es mi alma es tu alma por consiguiente el ritmo del matrimonio lo marca él esto lo digo para aclarar que el matrimonio místico del que aquí se habla no es como algunos matrimonios modernos 50-50 es decir tú haces la mitad de las cosas de la casa yo hago la otra mitad y nos vamos repartiendo no esto no es así esto no es así cuando nosotros hablamos del matrimonio místico la iniciativa es de él si lo quieres llamar de esa manera es un matrimonio muy clásico a los que conduce a estas moradas el señor las junta consigo por visión intelectual por cierta manera de representación de la verdad se le muestra la santísima trinidad de manera que lo que tenemos por fe allí lo entiende el alma es decir es un comienzo del cielo realmente es un comienzo del cielo aunque no se queda la cosa en la mera visión sino que cada día se espanta más esta alma porque nunca más le parece que se fueron de con ella sino que están en lo interior de su alma en lo muy interior aunque no deja de andar con más cuidado que nunca para no le desagradar en nada ahí está expresando ella con sus palabras lo que antes anunciábamos esa especie de presencia continua es la mujer casada pero mujer casada que tiene al esposo ahí en su casa para explicar cómo se halla el alma ante esa presencia en medio del mundo cómo la percibe mira esto tan bonito pone el ejemplo de alguien que estando en una habitación llena de luz y de gente queda a oscuras cuando se cierran las ventanas pero que no por eso deja de percibir y de saber que hay otras personas a su lado aunque no las vea en ese instante sabe que está ahí por supuesto este saber que Dios está ahí tiene una consecuencia preciosa y es que le da fortaleza le da paz le da libertad y no voy a dejar de hacer una aclaración aquí que considero importante la diferencia entre esta paz y la paz típica de la sonrisa budista fíjate que la sonrisa budista es el fruto de dos cosas de un largo camino de esfuerzo y de una búsqueda de la supresión del yo esto tiene el budismo que al mismo tiempo necesita de un yo esforzado y de la cancelación de ese yo sin verdadero esfuerzo sin verdadero esfuerzo ascético no hay budismo budismo verdadero en nuestras sociedades en nuestros países hoy por hoy se vende como budismo sea en cualquier cosa que produzca dinero pero el verdadero budismo tiene muchísimo ascetismo muchísimo y muy duro y muy prolongado entonces el budismo requiere de un yo que se esfuerce al máximo pero que desaparezca también que desaparezca no por comunión que es lo propio de la fe cristiana la comunión el soldarse el unirse el abrazarse a Dios esa desaparición del yo no es la del budismo el budismo es la simple cancelación del yo entonces el budismo requiere y cuando digo budismo estoy hablando en general de todas estas invasiones de espiritualidad oriental el budismo sea la meditación trascendental los mantras buena parte del yoga sino todo requiere que requiere un esfuerzo una tenacidad increíble del yo y luego la cancelación del yo en ninguna de las dos cosas se parece a la espiritualidad cristiana como la expresó en palabras tan sabias tan precisas Teresa de Jesús porque aquí no se trata de una especie de esfuerzo sostenido y tampoco se trata de la anulación o cancelación del yo no es un esfuerzo sostenido simplemente porque nuestro esfuerzo como ella bien lo explica es apenas disposición para disposición pero es él el que marca el ritmo el señor entonces no puede ser no podemos hablar simplemente de esfuerzo pero donde más hay diferencia entre la meditación budista y la sonrisa budista y la paz budista y esto que estamos mencionando es que la paz budista es una victoria sobre el sufrimiento por su presión del yo eso es lo típico de las espiritualidades orientales que nos invaden mientras tanto mientras tanto debemos decir que en el caso de la espiritualidad cristiana la paz es el fruto de la presencia Dios en mi corazón teniendo a Dios en medio no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora esa es la paz de Teresa esa es la paz cristiana teniendo a Dios en medio no vacila no es por cancelación del yo es por fortaleza teniendo a Dios en medio no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora de igual modo el alma siente esta presencia en todo momento y en todo se hallaba mejorada y le parecía que por trabajos y negocios que tuviese lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento de manera que en alguna manera le parecía había división en su alma división en qué sentido en que aunque hubiera mucha tempestad a veces de persecuciones de trabajos enfermedades asuntos urgentes como que estuviera siempre ahí recogida de esta experiencia habla Santa Catalina de Siena cuando se refiere a la celda interior Catalina llevó una vida ermitaña ermitaña en casa con durísima penitencia soledad prolongadísima oración prolongadísima oración pero de todo ese camino en el que Dios la fue guiando ella quedó con esa bendita experiencia de la celda interior de tal manera que cuando tuvo que salir y vaya si tuvo que recorrer kilómetros y entrevistarse con todo tipo de personas algunas bondadosas favorables amorosas con ellas se debe decir otras traidoras humillantes en medio de todo eso ella se mantenía en su celda de Fonte Branda Fonte Branda es el lugar donde quedaba la casa de su familia donde ella fue ermitaña entonces una vez más vemos como estos grandes místicos en el fondo nos están hablando el mismo lenguaje nos enseña Santa Teresa que la entrada a esta séptima morada tiene aspectos de visión imaginaria recordemos que hay visiones sensitivas visiones intelectivas o intelectuales cuando empieza cuando se llega a esta séptima morada dice ella se le aparece por visión imaginaria de su sacratísima humanidad para que lo entiendan bien y no esté ignorante de que recibe tan soberano don así se da la entrada a esta séptima morada afirma que en el momento del desposorio solo siente el espíritu no hay memoria de cuerpo queda el espíritu de esta alma hecho una cosa con Dios pone como ejemplo de lo anterior la metáfora de dos velas de cera que se fusionan dando lugar a una sola luz al derretirse fíjate que la victoria sobre el yo en Teresa se llama comunión comunión con Dios y tengo que seguir hablando de estos temas del budismo no porque me guste sino por la confusión que hay incluso en vida contemplativa entonces date cuenta de lo que pasa date cuenta de de cómo la desaparición del yo en el budismo es anulación la desaparición del yo en el cristianismo no es verdadera desaparición es fusión fusión es comunión por eso ella pone el ejemplo de las dos velas de cera que se fusionan o la del agua de lluvia que cae sobre un río juntándose ambas aguas en una sola es algo muy hermoso el alma desposada con Dios está en su quietud pero no está completamente a salvo mira que en lo que hemos visto ya han aparecido dos o tres advertencias todo tiene que ver con el temor temor de Dios pero es el santo temor de Dios llegado a esa cima de la que hemos hecho alguna explicación antes el alma desposada con Dios está en su quietud pero no está completamente a salvo anda con mucho más temor que antes en guardarse de cualquier ofensa pequeña de Dios sufriendo enormemente por lo poco que puede hacer esta alma para corresponderle ni siquiera cuando sufre enfermedad u otros trabajos por su causa aquí va a aparecer algo muy interesante y es que en esta séptima morada como hemos dicho hay una profunda paz pero es como si hubiera un deseo de combate y no solo de combate sino un deseo de martirio un deseo de entrega es como tenerlo todo y querer al mismo tiempo perderlo todo pero perderlo todo por entregarlo en amor al que tanto nos ha amado las paradojas de la séptima morada son muchísimas hasta donde yo alcanzo a ver son muchísimas y una es esa estar en esta profundísima paz y al mismo tiempo anhelar la dificultad porque se anhela la dificultad no por perder la paz sino por tener una ofrenda una ofrenda de amor una ofrenda que se entrega al amado sufriendo enormemente por lo poco que puede hacer para corresponderle está el rey dice ella está el rey en su palacio y hay muchas guerras en su reino y muchas cosas penosas pero no por eso deja de estarse en su puesto entonces al mismo tiempo se disfruta la paz y se busca el combate pero no el combate por el combate sino el combate como entrega el combate como ofrenda y luego si hay combate en ese combate se tiene la certeza de la presencia del amado la presencia de su victoria la presencia de su amor veamos cuáles son los discernimientos que ayudan a precisar que realmente está sucediendo esta séptima morada hay un olvido radical de sí todo cuanto haces para mayor gloria de Dios parece ya no es ya no es ni querría ser en nada esto quiere decir que cuando tenemos interés en imponernos o en tener reconocimiento o en tener o en recibir agradecimiento pues ahí se ve lo atrás que estamos los retrasados que estamos parece que ya no es ni querría ser en nada sino para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que acreciente un punto de gloria y honra de Dios es lo único que le interesa segundo criterio hay un gran deseo de padecer de forma que tienen por bueno todo lo que Dios hace sintiendo gran gozo interior al ser perseguidas estas almas sienten gozo al ser perseguidas y sienten amor por sus perseguidores les cobran amor particular de manera que si los ven en algún trabajo lo sienten tiernamente y cualquiera tomarían por librarlos de él te das cuenta la configuración con Cristo no te parece estar viendo a Cristo en su crucifixión cuando dice padre perdónalos con esa ternura perdónalos porque no saben lo que hacen realmente es un grado de identificación muy grande con el Señor hay un deshacimiento un desprendimiento grande de todo y deseo de ocuparse entera a Dios a solas o a través de otra alma con una memoria y ternura con nuestro Señor perpetua de forma que si se descuida siente como Dios la atrae nuevamente con aquel impulso de lo interior del alma es llevar la espiritualidad de los pobres los pobres de Yahvé hasta su más hermosa cumbre a diferencia de otras moradas Santa Teresa subraya aquí que el alma está en completa quietud libre de sequedad y de arrobamientos nada le espanta sólo él y el alma se gozan con grandísimo silencio no hay para qué bullir ni buscar nada en entendimiento no obstante la Santa recuerda mira cuántas veces lo ha dicho que uno no debe despreocuparse sino vivir siempre con temor porque podría tornarse la guerra primera si nosotros nos apartásemos de Dios o sea que hay que tener plena conciencia de que las cosas se han recibido pero se pueden perder aunque apunta que percibiendo tantos dones retroceder sería difícil me hace recordar una frase de Santo Tomás hablando de la Virgen María porque la Santísima Virgen precisamente en cuanto revestida de Dios tenía mayor libertad que nosotros por supuesto lo que encadena la libertad es el pecado entonces desaparece el pecado y crece la libertad dice San Pablo en la carta a los Gálatas para ser libre nos liberó Cristo para ser libre nos liberó Cristo entonces en María Santísima la libertad es perfecta pero atención esa libertad perfectísima no significa que ella pudiera pecar audazmente dice Santo Tomás ella no podía pecar según el sentido más frecuente de la palabra pecado y de la palabra libertad hoy en día uno diría pues cuanto más fuerte más libre la persona pues más podría pecar pero Tomás dice María no podía pecar no podía no porque le faltara algo a la facultad de su voluntad que era ya dijimos perfectamente libre sino que en la medida en que esa voluntad seguía fielmente lo que le mostraba el entendimiento y en la medida en que el entendimiento le mostraba las grandezas del amor de Dios hecho gracia en el corazón de María en ese sentido una voluntad que sigue fielmente un entendimiento y un entendimiento que ve con claridad esa bondad no puede apartarse de ahí no hay para qué bullir ni buscar nada en entendimiento no obstante la santa recuerda que uno no debe despreocuparse además hay que tener en cuenta no les falta cruz salvo que no las inquieten y hace perder la paz o sea los problemas si están claro que están ahí están los problemas pero pero son problemas que ya no tienen victoria sobre nosotros finalmente vamos llegando a la conclusión estos efectos de los que hablaba anteriormente no siempre son estables Dios sigue siendo el Señor por eso dijimos la iniciativa es de Él Él es el que lleva el timón entonces en algún momento en algún momento Dios puede también retirar algunos de estos consuelos siempre con ese propósito del triple candelabro la humildad la perseverancia y la oración para llamar más a la oración para hacer más firme la esperanza para hacer crecer la humildad algunas veces las deja nuestro Señor en su natural es decir sin esa especie de auxilio permanente entonces se juntan todas las cosas ponzoñosas de la rabal para vengarse de ellas por supuesto esto supone un ataque muy fuerte del enemigo pero esto dura poco tiempo un día lo más dice ella con esa sencillez y que el Señor les da interés para no caer afirma que él permite estos trances para que sean siempre humildes no pierda la memoria de su ser no pierdan la memoria de su ser que reconozcan también cuanto le deben que no procede de ellas acuérdate que esa es la fuente de la perseverancia Santa Teresa insiste en que estas almas siguen teniendo imperfecciones y cometiendo pecados eran pecados veniales porque Dios da este desposorio para que imitemos la vida del Señor para que tengamos fortaleza en nuestras flaquezas pero sobre todo estamos llegando a la conclusión para que podamos imitarle en el mucho padecer estas frases son conmovedoras refiriéndose a Cristo dice Santa Teresa ya lo veis que no tuvo día de descanso si ella está mucho con él poco se debe acordar de sí toda la memoria se le va en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene de esto sirve este matrimonio espiritual de que nazcan siempre obras obras es muy interesante esta es otra de las paradojas de la morada séptima porque nada tiene tanto el sello de la gratuidad como el amor sobre todo pues por supuesto el amor de Dios nos acordamos seguramente de aquel texto de San Bernardo donde él dice amo porque amo amo por amar pero esa gratuidad del amor fíjate lo que trae que nazcan obras que nazcan obras en ocasiones a las almas más cobardes les da trabajos muy grandes siendo así que al superarlos pierden el miedo que tenían de ofrecerse a él que hay que hacer entonces poner los ojos en el crucificado sabéis que es ser espirituales de veras hacerse esclavos de Dios a quien señalados con su hierro que es el de la cruz porque ya ellos le han dado su libertad los pueda vender por esclavos de todo el mundo entonces te das cuenta otra paradoja en el momento en el que somos más de Dios a veces parece que él nos vendiera como esclavos a cualquiera y pareciera que otros tienen poder sobre estas almas escogidas en realidad no tienen poder no se trata de eso poder no tienen pero estos corazones que se han dado a Dios no dejan de ser de Dios donde quiera que se encuentren por eso le damos gracias al Señor que nos ha permitido este recorrido Santa Teresa aconseja contentar a Dios en lo más próximo y pequeño como por ejemplo tratar de encender amor en las hermanas pues ella le escribe a monjas tratar de encender amor en las hermanas entenderá su majestad que haría des mucho más y ansí os dará premio como si le ganase des muchas en un lenguaje un poquito más cercano a nuestro castellano tendrá su majestad por cierto que tú harías mucho más y así te dará premio como si le ganases muchas más almas es decir que la intención en la medida en que se desarrolla hasta donde puede pues tiene recompensa de todo lo que se quiere de todo lo que se quiere dar finalmente santa teresa le pide a dios que le conceda la gracia de hacer algo de lo que os digo y pide oración por ella misma bueno hemos hecho un recorrido un recorrido que que es un privilegio para nosotros esto es como entrarse de verdad en una sala de tesoros y yo personalmente solo puedo sentir gratitud por todos aquellos tanto hombres como mujeres que en algún momento en razón de obediencia le dijeron a Teresa de Jesús tú escribe gracias a ellos tenemos estos escritos gracias a ellos tenemos oportunidad de este camino de aprendizaje y gracias a estos escritos y a este aprendizaje estoy seguro que también tenemos certeza de cuánto nos hace falta pidamos al Señor misericordia pidamos al Señor conversión pidamos al Señor bendición para nuestros corazones que tantas veces se han alejado tantas veces se han distraído Señor tú que esperaste con tanto amor a Teresa durante tantos años y que hoy nos esperas a nosotros danos la gracia de darte un sí resuelto humilde firme como el que ella te dio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuevamente gracias a quienes han hecho posible este retiro espiritual permítanme ofrecer en primer lugar a las hermanas adoratrices de la Eucaristía y después a todos a quienes lleguen estas palabras la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre como decimos en la Santa Misa podemos ir en paz demos gracias a Dios gracias 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 a Dios